yo empecé con la jota castellano aragonesa pero de pronto di cuatro clases y justo al lado había un profesor de salsa cubana y miré la salsa cubana miré la jota castellana aragonesa miré la salsa cubana miré otra vez la sota y no hubo duda digo yo tengo que aprender salsa cubana era mario el profesor no tuve la suerte de dar con un buen profesor de primeras no hay que gozar fui a un festival que hay en francia que se llama tempo latino y dije joder molaría hacer algo en españa y vamos a intentar algo y empezamos con algo pequeño en aquella época yo tenía un amigo que le gustaban las cocinas solares y las llevábamos por mandamos a mauritania se fue para allá y me gustó la cosa de las cocinas solares y por eso empezó a llamarse son soles porque el principio hacíamos cocina solar y salsa entonces son de música son cubano y soles de comida solar fue un año inolvidable no no me acuerdo de nada pero fue inolvidable sobre todo bailamos mucho como siempre y luego cocinamos no recuerdo que en lo que era el hoyo que hay en que hoy es el gimnasio este del ayuntamiento que hay en la latina se llamaba el espacio cebada o algo así y era como una andanada llevamos cocinas solares hicimos pisto pinchamos música bailamos y bueno pues lo pasamos muy bien como siempre hemos tenido un parón por la pandemia durante la pandemia pues se fue todo un poco al garete no en todos los lados no pero esto es como todo no luego resurgen de entre las cenizas la gente volvimos a venir pum pum y ahora estamos otra vez aquí a tope en los talleres y decidimos montar este este año otra vez el festival después de tres o cuatro años tres años sin hacerlo y este año pues queríamos dar un empujón queríamos ir un poco más para allá y en este caso pues hemos planteado hay muchos más talleres hay talleres muy interesantes o sea por ejemplo va a haber un taller de percusión de jaime vázquez que es un perquisurista venezolano muy bueno que va a hacer un taller de percusión para bailadores pablo tucuprá va a hacer un taller de composición kinestésica que es componer música con olores sabores tactos no y ya lo ha hecho alguna vez lo hemos hecho hace poco en las batuecas y es muy divertido porque es los propios asistentes al taller los que hacen una canción y se utilizan pues es como un juego de mesa luego también vamos a tener allá nunca que es una profesora cubana que bueno quien no la conozca es que no le gusta bailar salsa en madrid también a mario guillot que es un profesor de rueda de casino maravilloso la gente en cuba bailaba en el casino de la playa allí estaba la orquesta de lily y tal y bailaban y entonces pues para bailar en común empezaron a practicar lo que es la rueda de casino no que es simplemente hacer una rueda ir cambiando de pareja y generando unos pasos adecuados para la rueda esto se ha ido sofisticando y hoy en día hay hay muchas formas de bailar rueda no por ejemplo a contratiempo en llanta luego vamos a tener un concierto increíble es una suerte poder tener a gelsin heredia gelsin heredia es uno de los músicos cubanos más innovadores e interesantes que viven en madrid no es un tipo que viene de guantánamo y bueno pues ha recuperado la esencia más profunda de la música cubana no él es guantánamo guantánamo es el changui y gelsin es el changui entonces vamos a tener un concierto de changui y de música evolucionada en el berlín el día 1 de julio luego tocaremos con la tremenda que es una banda en la que toco yo y en la que por así decirlo en la banda de casa tocaremos en el sol no el primer día va a ser aquí en tabacarera es una oportunidad para despedir el espacio lo van a cerrar y el que no haya tenido la oportunidad de conocerlo porque este es un sitio mágico que venga esto era la tabacalera aquí se fabricaba el tabaco nosotros estamos dando este taller en la sala fortuna porque así ahí se hacía el fortuna yo fumaba fortuna cuando fumaba no está la sala educados y bueno en general era un espacio donde se hacía tabaco por eso se llamaba talcadera es un espacio increíble en donde han pasado mil cosas y donde se ha generado una una actividad cultural la más grande que ha habido en madrid lo van a cerrar esperamos que algún día vuelva no el segundo día podremos ir al mercado san fernando que está aquí al lado y podréis ver unas exhibiciones de rueda tanto nuestro taller como el festival no es sólo para gente que sabe bailar al contrario la verdad es que nos gusta mucho que venga gente nueva porque para nosotros esto es mucho más que el baile que no es poco porque la verdad es que el baile es maravilloso pero también es un punto en donde hemos hecho una comunidad no nos conocemos esto es para solteros casados con niños es para todos podéis venir todos aquí ya os digo que muchas veces se generan nuevas parejas otras veces se rompen otras veces nacen niños es un hervidero de amor y muerte estáis invitados y os esperamos los días 31 y 2 de julio aquí en madrid en el festival son soles podéis buscarnos en las redes sociales